Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga la doctora Ciclali Valera, pediatra, nefróloga pediatra, y el motivo de este video es para cumplir lo prometido del video anterior, donde les decía que iba a resolver absolutamente todas las preguntas que me dejaran en los comentarios de ese video. Y bueno, vamos a comenzar. Fíjense que nos escribió Miriam Castillo y ella me comenta que su nena tiene un año, cuatro meses y que ha estado con diarrea, que ya acudió al médico, que ya tiene un tratamiento especializado, pero su duda es si el agua de arroz la puede mezclar con la leche. Bueno, Miriam, yo te sugiero que el agua de arroz la desola. La bondad que tiene es el almidón que produce, o al momento de que tú hierves el arrocito, y es lo que va a proteger la mucosa gástrica del intestino de tu chaparrita. Bueno, miren, nos escribió también Fabiola Pecero. Ella nos cuenta que su nena tiene 10 años y que pronto van a acudir a su escuela para aplicar la vacuna del VPH y me pide mi opinión si yo considero adecuado que se vacune o no. Miren, yo soy totalmente pro vacunas. Hay que vacunar a los pequeños. Es importante que sepan que en otros países, incluso las vacunas tienen un precio. Aquí, por fortuna, la gran mayoría de las vacunas se encuentran en el cuadro básico, en el esquema de vacunación. Y bueno, fue un gran acierto que la vacuna del VPH se agregara a este esquema de vacunación. Y por supuesto que recomiendo que tu nena se aplique la vacuna. Efectos secundarios, no. Fabiola, al contrario, el hecho de que no se la apliquen sí puede poner en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque se ha visto que el VPH puede predecer incluso patologías como el cáncer. ¿Ok, mami? Entonces puede tener toda la tranquilidad de aplicarla. Me escribe también la China Salinas y dice que su nena de cuatro años se estriñe mucho desde los dos años. ¿Qué sugerimos? Bueno, es muy importante que sepan que el estreñimiento va a ir asociado a la alimentación. Los pequeños tienen que ingerir una cantidad de líquidos al día porque tienen que saber que el intestino grueso, el que se encuentra antes de terminar el anito, el recto, su función es absorber líquidos. Entonces, el bolo alimenticio que llega ahí, si llega con poco líquido porque su chaparrito consume poca agua, bueno, va a venir duro y el intestino grueso no va a dejar de hacer su trabajo, va a seguir absorbiendo líquido y lo que hace es que ese bolo alimenticio se convierta en una masa cada vez más dura e incluso puede hacer que se pegue a las paredes del intestino. Entonces, número uno, tomar muchos líquidos. Número dos, una dieta alta en fibra y si no hay mejoría, bueno, hay que tener una valoración especializada por su pediatra para ver qué tipo de tratamiento farmacológico se le puede agregar. Luego, Elna Morán Rodríguez dice que tiene una nena de 8 años que le duelen las piernas, que si esto es normal. Bueno, miren, durante el crecimiento pueden haber ciertas molestias en las extremidades, sin embargo, no va a ser la primera causa, mami. Hay que checar que tu nena no tenga alguna alteración de los arcos plantales de sus piecitos porque obviamente los piecitos son quienes nos dan la estabilidad. Si, por ejemplo, tu chaparrita tuviera pie plano, pues no tiene una estabilidad adecuada y eso te va a causar molestias de las piernitas. Muy bien, Cruz Farías Adriana. Ella nos comenta que su pequeño, no nos dice la edad, está enfermo de gripita y que tiene ganglios inflamados en el cuello, que si esto es normal. Bueno, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos diversos sistemas de defensa en el cuerpo entre los cuales se encuentran los ganglios. Para que ustedes me entiendan, hagan de cuenta que dentro de los ganglios hay soldaditos blancos que se encargan de la defensa del cuerpo. Cuando tu chaparro cursa con alguna infección de la garganta o del oído, el ganglio se puede inflamar porque los soldaditos blancos están defendiendo. Lo común es que una vez que pase la infección, los ganglios regresen al tamaño normal. Sin embargo, hay ciertas ocasiones que el ganglio ya no se desinflama y aquí solamente hay que vigilar los datos de benignidad, que significa que ustedes lo puedan tocar bien redondito, que se mueva y que no le cause ningún dolor a su chaparrito y que este ganglio no incremente su tamaño. Y por acá, por último, Carmen Collado Apolinar dice que, bueno, que como estamos en épocas de calor, efectivamente los chaparritos sudan mucho y si yo recomiendo dar algún tipo de sueritos o electrolitos. Bueno, y si pasa algo, ¿no? Claro que sí, Carmen, realmente hay demasiado calor. Aquí en el puerto de Baracruz hemos tenido la sensación térmica de hasta 44 grados. Entonces, sí lo recomiendo. ¿Qué puede pasar? Nada. Si el funcionamiento del riñón de tu peque está en perfectas condiciones, así tu bebé consuma mucha agua o consuma suero, este riñoncito, sus riñoncitos se van a encargar de depurar y reabsorber lo que necesiten y lo que no necesiten, sacarlo mediante la orina. Bueno, mamis, espero haber aclarado absolutamente todas sus dudas. Yo creo que muy pronto vamos a estar haciendo Facebook Live para que en contacto, en vivo, al mismo tiempo ustedes me estén preguntando y yo pueda contestarles. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, compartan todos los videos para que más mamás tengan acceso a esta información. Les mando un saludo con muchísimo cariño.